hola buenos días y aquí ya nos amaneció son 8 45 por ahí hoy estamos a punto de iniciar un tour más por aquí en israel estamos intentando comprar no 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 Miren amigos, venimos a este lugar A ver, ¿cómo se llama? Porque ahí no entendemos cómo se llama Es una M, es una L, es una T Aquí estamos con Angie que nos está acompañando esta noche también Ella está aprendiendo un poco de hebreo Y aquí venden falafel, pampita, venden shawarma, etc Y ahí está Guille que ya va a probar A ver, échale la mordida Y nos dices qué tal Él lo pidió sin hummus y con picante Trae papas, trae carne ¿Cómo lo sentís? ¿Diferente, rico, raro? ¿Qué? ¿Qué puedes decir? Un poco raro ¿Sí te gustó o qué? Un sabor extraño No muy convencido, yo creo que no le gustó Que ruego que no le gustó ¿Ah sí? ¿Le falta sal? Aquí está el mío El mío sí tiene picante y tiene hummus Vamos a probarlo Ah, y también trae, el combo trae papitas Y una bebida a tu elección Nos costó 54 shekels el combo Ahí está el precio Como ciento y algo de quetzal es el combo Vamos a probarlo Aquí Angie nos va a repetir Una colaboración que hace como para bendecir sus alimentos Es una verajá que es por la papa Y la papa en hebreo es adamá Ajá Entonces se hace verajá por separado Y esta es barú atá doná yel reino Mele jaolá poré perí adamá Eso Que significa bendito Dios Ajá Que nos permite La papa Consumir el El alimento El alimento de la tierra El alimento de la tierra Porque esto es de la tierra Ah, ok O sea, cada bendición tiene Ah, la gran O sea, que si yo me como algo Por ejemplo, carne Hay una oración como para ese tipo Así Ah, mira Chacol que significa todo Ah, vaya Ah, interesante Y ves un certificado De eso después te lo tuve Ok Lo moradito que está por ahí adentro Es un certificado de coche Ajá Que quiere decir que viene un rabino Ah Que necesitan que yo realmente esté Que la comida te acoche Que lo estén mezclando Este Este Con carne Porque es una prohibición Ah, ok Por eso también se inviten el helado jubil Ajá Pero si no van del helado árabe Ellos te mezclan Ah, de todo Carne con leche Ah, ok Porque si no comen ellos es el cerdo Igual que eso Muy bien Muy bien Voy a probar Mi shawarma Está diferente Rico Me gustó Me gustó Creo que tiene poquita sal No he llegado a Lumos Está buena Está rico para mi gusto Poca sal Pero está muy rica la combinación No he llegado a Lumos He comido papa, carne y pepino No he llegado a Lumos Él quiere probar a Lumos Son muy saludables Acá le ponen Saladas a todo A todo A todo Todo Te lo sirven Como instaladas A mí me encantan las hostillas de harina Está buena Realme En Despert Dis blocked No he llegado A problem Gracias por ver el video. Y el día de hoy vamos a ir al jardín de la tumba y pues varias cosas más, la verdad, que vamos a estar haciendo. Aquí vamos caminando con la familia y los vamos a llevar con nosotros, por supuesto. Acompáñennos en este nuevo día aquí en Jerusalén, nos estamos quedando y vamos a ver qué vivimos el día de hoy. Estoy muy emocionada por este día, sé que hacer especial, así que vamos juntos, ¿les parece? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El portón de Damasco está aquí. ¿Ya han pasado por el portón? Sí, pasamos frente. Vale, pues el portón está muy cerquita de aquí, más o menos a 100 metros o 150 metros, aquí, ¿vale? Y aquí está el muro. Si miráis atrás, aquel parte alta allá es el muro. Así claramente en Hebreos y Jesucristo murió fuera de los muros de Jerusalén y nosotros estamos hoy en día fuera de los muros de Jerusalén, pero también en aquel entonces. Y desde este punto también podemos observar el lugar de la calavera o el Gólgota. Esta área era parte de una antigua cantera de piedra en los tiempos bíblicos y según la tradición oral local, la cantera en desuso fue utilizada más tarde por las autoridades judías en la antigüedad como un lugar de ejecución por lapidación. El mismo sitio pudo haber sido utilizado posteriormente por los romanos como un sitio de crucifixión. Las crucifixiones generalmente se llevaban a cabo a orillas de carreteras muy congurridas como una forma de alertar a los delincuentes. Este sitio estaba cerca de la puerta principal que conducía a Damasco. Y la Biblia nos dice que sacaron a Jesús fuera de la ciudad llevando su propia cruz al lugar de la calavera. Y es interesante que desde este punto podemos observar este lugar de la calavera y tiene forma hasta de cráneo. La Biblia nos dice que sacaron a Jesús fuera de la calavera y tiene forma hasta de cráneo. El no buscaba por la tumba, él buscaba por agua. Lo que él no sabía y nadie sabía hasta qué era entonces es que sí hay agua aquí. Hay una cisterna muy grande. Cabe aproximadamente un millón de litros. Y está justo a como a 10 metros o menos aquí en esta dirección. ¿Por qué? Por la manera como está hecha. Tiene ventana. También es una tumba que tú subes un escalón y bajas. ¿Por qué? Es típico de construcciones judías. La puerta es bastante más grande que la original. La original probablemente era mitad de lo que podemos ver hoy en día. Los cruzados dejaron una cruz afuera, tallada en la piedra afuera. Y los bizantinos, bizantinos estamos hablando del siglo IV o V, después de Cristo, claro. Jesucristo, Alfa y Ómega, dejaron la cruz adentro. Justo en la pared enfrente hay esta cruz. Hay la canaleta enfrente donde rodaba la piedra. Es otro detalle que vemos en las escrituras, ¿no? Que dice que cuando sepultaron a Jesús, rodaron una piedra. La piedra original nunca fue encontrada. La que tenemos ahí enfrente, al lado opuesto, es mucho más pequeña y es una recta. La única cosa que no es original son estas piedras a la derecha, ¿vale? Lo demás es original. La Biblia también nos dice que en el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Esta tumba perteneció a José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesús, a quien se le dio un permiso especial para enterrar el cuerpo de Jesús en su tumba. En 1867 fue desenterrada esta tumba. Y también se descubrieron los restos de un jardín agrícola antiguo, muy cerca del lugar de la calavera, que coincide muy bien con la descripción bíblica. Y la verdad es que no podemos estar seguros de dónde fue realmente el lugar de crucifixión, pero lo que sí importa es el significado espiritual de lo que sucedió, tanto en la crucifixión como en la tumba. La verdad es que es un privilegio hermoso el estar en este lugar. Es increíble, pero no importa dónde fue enterrado, lo importante es que no importa dónde esté la tumba, lo importante es que la tumba esté vacía. Ahora vamos a tomar la Santa Cena más sin antes darle gracias al Señor, que si me cometí un error no importa, no importa. Simplemente dejamos y pongámonos de cuenta, pongámonos delante de Dios todas nuestras culpas, nuestras culpas, nuestras ofensas. Y entonces, que Él es tan bueno para perdonar, justo y bueno para perdonar, entonces podemos tomar la Santa Cena. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahorita estamos aquí en la fila para entrar a conocer la tumba donde se cree que fue enterrado Jesús. Pues hay dos versiones, ¿verdad? Está esta, que es la que los cristianos evangélicos consideran y hay otra que consideran los católicos, les voy a mostrar un poco más de cerca. ¡Gracias! 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 Ya he visitado Puerto Burrios, la ciudad, ahí nos está contando Muy bien, muy bien, me encantó la gente de Guatemala Me encantó todo el país, sobre todo Qué alegre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez para que regalen Ay, gracias Dieron regalitos Muchas gracias Gracias, mucho gusto Ese lugar de las gomitas es Emi Paraíso Seríamos felices, seríamos felices porque a ti también te gustan mucho los tours Qué chula, qué montón de opciones Ahorita vamos caminando hacia el mercado, creo que vamos a ir Vamos a ir a buscar también qué comer Y vamos a buscar más recuerditos Que como que en el mercado son más económicos Entonces vamos a hacer eso Ah, y cambiar dinero también, vamos a cambiar Ahí hay un lugar para cambiar, ¿no? Allá ve Si quieren tomar la foto de aquí Ok Tomémonos una foto aquí en la entrada Puerta de Damasco Estamos del lado de los árabes Entonces se puede notar un poquito como la diferencia Pero también son bien únicos También se puede notar un poquito como la diferencia Que se puede notar Y se puede notar un poquito como la diferencia Que se puede notar un poco alarm Omega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Estoy lista? No sé. 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 Ya están ahí las sillas listas Ahí va a ser y aquí van a transmitirlo En estas paredes seguramente ¿Qué locuchón? ¿Qué locuchón? Está bien bonito ¿De qué? ¿Me mareé? ¿Qué locuchón? ¿Qué locuchón? Yo pensé que ya habíamos llegado ¿En serio? No Ya llegaba Falta Ya quedó uno en el camino Bueno, un poquito más Sí va, entrenamos Entrenamos antes de venir Como era antes El muro y la torre Ah, cuando se construyeron Sí, es cierto Hola Llegamos Llegamos Aquí está el mapa en relieve de Jerusalén Así es ¿Qué me vas a explicar? Muy bien, te voy a explicar Aquí tenemos el número uno, ¿verdad? Vamos con la torre Esa es ahí Ajá, la torre específicamente acá La torre de David Donde estamos Donde David estaba con sus principales Así es Con los jefes Y obviamente Aquí también tenemos El palacio de David Que estaba justamente Justamente Torre Y todo esto aquí Es el palacio Esta parte acá Ajá Pues de verdad Están todos los muros, ¿verdad? Esta parte pues obviamente Fue destruida Y pues ahora Sí, es cierto Que está aquí ¿Dónde estamos? Esta área es el palacio de David El número tres Es la iglesia del santo sepulcro Eso lo logramos ver Que el santo sepulcro Es esta, ¿verdad, papá? Sí, así es Sí, esta es la iglesia del santo sepulcro, ¿verdad? Solamente que Esto es importante Porque estos son como que los muros De lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Pero recordate que antes Por eso se mencionaba Que la Biblia mencionaba Que tenía que Jesús iba a morir O murió fuera de los muros Sí Estos eran diferentes Esto es tan famoso Usted es la famosa Que pelean los árabes Y los israelíes La explanada Y este es el Este es el templo De la roca, le llaman Número seis El templo de la roca Antes los muros pasaban por este rumbo Es decir Daba la oportunidad Que también Fuera llamado Y esta fuera una de las opciones Para que Aquí se sepultó a Jesús Porque era fuera de los muros Por eso es que también Dicen que puede ser ahí Y aquí es que es lo de Salomán, papi En esta zona Y esto Y los Y también le llama Es la Que ahora es La famosa El templo De los Musulmanes Al Aqsa Es esto Pero este era el templo de Salomón Originalmente Amigos Hola Nuevamente Ahorita los saludo un poco Buenas noches amigos Ahorita los saludo un poco apresurada Vamos justamente A lo que hoy les mencioné Que íbamos a ir Al show de luces En la Torre de David Y tenemos que estar ahí A las siete y media Son las siete con once Así que vamos corriendo Siete y media Para agarrar buenos lugares Tenemos nuestros tickets Pero Hay que agarrar Lugarcitos como Un buen punto Para verlo Todo bien chilero Entonces ahorita aquí vamos Ahí se esclare Se ve mucho Y Pues a eso vamos A ver el show Y apresurarnos Dice la King Que ella conoce Así que ella es la que nos va guiando Allá adelante Dice Esperemos que sí lleguemos Muy bien Para allá vamos Estamos viendo Estamos viendo que ahí viene Una bandera de Guatemala Así que la vamos a saludar Vamos a gritarles Vamos a gritarles El de Madrid lo conocí A ver si conocemos a alguien De los que viene ahí No a nadie Uno, dos y tres Guatemala ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Wow! Vean amigos Vamos entrando Vean eso ¡Hala! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Así se mira ahorita Vamos a A bajar A nuestros lugares Que están por allá Pero está ¡Wow! Impresionante Esta es solo la entrada ¡Wow! Vean amigos Ahora ya estamos sentados En nuestros asientos Ya se pueden ver un poco ya Algunas Pues ¿Cómo se podría llamar? ¿Luces? Sí, luces Proyecciones En lo que inicia Pero ya estamos acomodados En nuestros asientos Todavía falta que se llenen varios Ahí están Todos sentados Saluden ¡Hola! ¡Hola! ¿Listos para el show? Sí Super listos Si van a dejar Tomar fotografías Y videos Pero si no ven ningún otro video De esto Es porque no Es porque no Yo digo que sí Hola Karen ¡Hola! ¡Sin que nadie se ve por el show! Salud allá A aquellos señores Que están por allá Que no ven Muy bueno Aquí atrás también Está Nuestro amigo Dennis Mi tocayo Porque llamábamos Dennis Y el Dennis Y aquí está Annie también tomando potas Miren ahora Pusieron Unas cataratas Que al final Se ven bien reales Sí A la verdad Qué pelado Miren cómo se ve aquí En la cámara Sí En la cámara Se ve bien real ¡Qué cool! Miren Como que fuera agua Cayendo ahí Por la Por la muralla En la cámara Y es que se ven Medción Unas de las Unas Unas de las ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal te pareció el show de luces en la torre? ¡Súper! La verdad es que estuvo increíble. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustó que se veía muy realista todo. Sentía que estaba... No sé, porque era como un 360. Eso me gustó mucho. Muy bonito. Muy profesional. Y bien, bien realista. Es bien bonito. Yo pensé que iba a durar más. Sí, yo también pensé que iba a durar más. Nunca había visto algo así. Proyectar de una forma como hasta 3D en una pared. No sé. Disculpe, disculpe. Ocho personas escribiendo a nosotros. Y papi limpiando la mesa. Y papi, ¿qué te pareció el show de luces en la torre? ¿Qué te puedo decir? Nunca había visto algo igual que vi en la televisión. Pero ahí estuvimos en Jerusalén, en la Torre de David, en el Palacio de David. Sí, pero eso no tiene... Tiene igual. De comparación. ¿Y vos, King? Estuvo increíble. Increíble. La... La... La verdad no habríamos visto eso. Sí. Estuvo increíble. Ahorita vamos a cenar. Vamos a comer pizza de margarita y de queso. Quería pedir de hongas, pero no. ¿Y qué más? Sí, vamos a comer eso. Y después ya nos vamos a descansar. Que mañana tenemos otro tour. Así que, pues, espero que les esté gustando estos videos que estamos grabando. Y... Provecho. Todavía no traen la pizza, pero... Ya, vamos a comer. No... No... Bueno... No... No... Lo haces de… No... No... ¡Suscríbete al canal! Voy a contarte que yo he visto videos, ¿verdad?, anteriormente, de que decían que la tumba y la tumba y que cuando uno llega ahí pues tiene, ya sea la presencia de Dios o algo, no sé, sobrenatural, ¿verdad? Pues yo al principio, como viste, entramos y fue rápido y todo, pero yo desde que íbamos en la fila te dije, ay, ya le siento una escalofrío. Fue frío, te dije, oh, mira cómo me pongo, te dije, así, los pelitos parados. Sentía una cosa así y se me hizo un rudo en la garganta. Pero pasamos y fue rápido. Después que pues se sucedió que volvimos a entrar, pero fue de parte de Dios que fue un momento que entramos solitos y nos dejaron un buen rato ahí. Sí, y pues yo empecé a sentir, más que empecé a escuchar unas alabanzas que estaban afuera. ¿Y eran en otro idioma? Sí, en otro idioma, ajá, en otro idioma, pero yo sabía que estaban alabando al Señor. Entonces, no sé, empecé a sentir algo en mi cuerpo, pero sentía algo aquí, en esta parte de aquí, no sé si en el estómago, en este abajo de aquí. Yo sentía que me empezaba a temblar, a temblar, a temblar. Y empecé a hablar en lenguas. Yo sabía que estaba hablando en lenguas, pero sentía, hasta siento ronca, siento ronca. Porque yo sentía como que de aquí, como que era como, no sé si era un tubo, no sé, algo extraño. Que sentía yo que salía y salían, y salían palabras. Todavía salí, porque nos llegaron a decir ya, como que ya. Pero al ratito, no fue tan rápido. Sí, no fue tan rápido, pero sí, todavía salí, mi cuerpo temblaba. Y todavía sentía yo aquí, como que me había quedado más, ¿verdad? Estaba sensible al espíritu. Y yo ahí me quedé parada, mi esposo me agarró y me quedé parada. Y empecé solita ahí, hablando lenguas y lenguas. Yo solita, pero así calladito, calladito. Ustedes se fueron para allá. Yo calladita, calladita, así. Pero como que me faltaba, así. Como que me faltaba sacar más, porque fue como que me cortaron ahí, ¿verdad? Pero fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Yo los invito, que si tienen la oportunidad, hagan el esfuerzo de venir. Fue algo que también yo soñaba y Dios me lo cumplió. Y sentir su presencia fue algo maravilloso. Bueno, la verdad es que fue una experiencia, creo que como espiritual. Primeramente, se siente como una vibra, tal vez en mi corazón, quizá en los corazones de muchos. También se escuchaba una alabanza al fondo, entonces se sentía como que era una parte de intersección para poder llegar más ahí. También para mí como de niña ha sido como una experiencia también aparte mucho más bonita y fuerte porque mi papá me leía todo el tiempo las historias, entonces imaginarme eso y ver ahora sentirlo tan real y ya es como que crees, pero estar ahora en el lugar es como que crees más y tu fe aumenta mucho más y sabes que hay un Jesucristo que está por nosotros, está velando por nosotros y la verdad es que han pasado cosas súper extraordinarias. El hecho de que esté aquí es extraordinaria y más cosas que entonces me da un ejemplo que Dios nos escucha y que está en nuestros corazones. Esa es la experiencia. Pues cuando llegamos al lugar, desde la primera es muy bonito, pero como todos sabemos, aquí hay dos versiones, hay dos lugares en donde se supone que fue la tumba de Jesús y todo eso, entonces yo cuando la explicación y todo eso, yo le dije, Señor, hacerme sentir que estuviste aquí y que pase algo sobrenatural en este lugar y pasó. Entonces yo estaba en la fila y yo podía sentir aquello en mi cuerpo y ese nudito en la garganta, pero yo me hago la fuerte y no me gusta llorar, aunque soy chido, pero yo me hice la fuerte y lo pude sentir y yo sabía que él había estado ahí y luego pasaron cosas ahí que, pues, por respeto no se dicen y sí fue algo muy extraordinario. Y a todo el que pueda, que es una experiencia muy linda, la verdad, conocer por donde anduvo Jesús y todo, aquí se siente, la verdad, en cualquier parte. No, me sentía algo bonita, la verdad, la verdad que no, no, no iba con grandes expectativas porque, pues, como se lo decía Prince, realmente entendía que quizás, no sé si ahí o porque que hay dos lugares en donde, en donde dicen que, que, que está la tumba donde fue sepultado Jesús, pero para mí era más importante el saber que, que él ya estaba ahí y que él está vivo, que él resucitó. Pero cuando llegué yo con esa expectativa dije, bueno, aquí no le voy a dar mucha importancia porque realmente para mí no tenía gran significado en donde lo habían sepultado, porque él está vivo. Pero cuando estábamos ahí, este, la primera vez que pasamos yo dije, bueno, ya pasamos, no, realmente no sentí gran cosa y dije, bueno, ya pasó. La nada de nuestra guía llegó con otra guía del lugar y nos dijo que íbamos a hacer la Santa Cena y todo y que íbamos a volver a hacer el recorrido. Ella nos explicó y todo, volvimos a pasar a la tumba y en ese momento sentía algo en mi corazón diferente y yo dije, pero ahí habíamos hecho la Santa Cena, la Santa Cena. Y cuando pasamos por, en el camino había un grupo de brasileños que estaban en un como servicio y yo dije, qué lindo debe ser venir con alguien, por ejemplo, mi pastor en la iglesia. Y poder tener un servicio acá en este lugar sería algo muy especial. Y así quedó, seguimos caminando, nos fuimos para la tumba. Ya estando en la tumba, un grupo no sé si era de Filipinas, Taiwán, no sé de dónde era, pero estaban cantando y yo solo escuchaba un teclado y escuchaba el canto y yo le decía a Allison, a mi esposa, yo le dijo, yo quiero ir ahí. Y ellos estaban teniendo su momento, o sea, Allison y su familia estaban teniendo su momento ahí en la tumba, pero yo no sentía, o sea, sentía algo muy lindo, pero yo decía, tengo que estar allá. Yo sentía que algo me llamaba para donde estaban adorando. Salimos de ahí y la guía, nuestra guía preguntó, ¿quieren ir allá? Y yo sin dudarlo dije que sí. Yo recuerdo que solo llegué y cuando no entendía absolutamente nada de lo que estaban cantando, no sabía qué canciones eran porque no, nunca las había escuchado, ni siquiera al ritmo para decir, ah, esa es aquella que yo escuché en español. Pero cuando las empecé a escuchar, empecé a sentir algo en mi corazón demasiado lindo, la verdad, demasiado fuerte. Y empecé a llorar como, ya tenía demasiado tiempo sin hacerlo de esa forma y no había sentido el Espíritu Santo de esa forma, porque ese fue el Espíritu Santo definitivamente. Y fue algo demasiado lindo, demasiado especial para mí y gracias a Dios la familia de Alison me hizo tiempito ahí porque yo sí me fui a meter y de hecho una señora que estaba en ese grupo de Taiwán me estaba grabando y supongo que porque yo no iba con ellos y obviamente por mis rasgos yo no era parte de su grupo y no entendía absolutamente nada, era obvio, evidente que yo no entendía nada para ellos también. Pero supongo que para ellos también fue sorprendente el verme mío ahí llorando y tocado por el Espíritu Santo porque realmente estaba, estaba quebrantado totalmente y de hecho yo estaba contándolo, me quedo tanto porque es algo que creo que, que me marcó mi vida y que nunca lo voy a olvidar. Y eso, realmente te fue algo muy lindo. Hola. No, la verdad que desde que, desde que íbamos a venir, yo estaba como, como muy expertante, ¿va? De, de que era lo que iba a suceder. Eh, recuerdo que antes de entrar yo solo le decía a Dios, ¿va? De que obviamente yo, yo sé que la tumba estaba vacía, esa es la parte importante acá, ¿va? Yo sabía que la, la tumba estaba vacía y como que con, con todas las dos partes de que no sé si es aquí o no sé si es allá. Eh, siempre solamente, estaba como expectante de, bueno, señor, eh, no importa si no fue aquí o no, o fue allá. Solo, solo quiero como sentir esa parte de que, de que tú estás acá, ¿verdad? Y recuerdo que al que entramos, y justamente había un grupo de, bueno, pues que vinieron, no sé si eran de Filipinas, no sé, de Corea, no sé de dónde son. Pero justamente estaban como alabando, ¿va? Y lo único que empecé a sentir yo era, era una, como paz, paz en, paz en el lugar, paz, paz de que estábamos ahí, ahí. Y, 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 y justamente ese sentir, ¿verdad? Esa como emoción en mí de decir, él no está acá y, y, y esa parte. Podría decirte como experimentarlo yo, yo, yo físicamente o una manifestación de, de su espíritu en mí. No, eso, yo no lo experimenté así, pero lo que sentí fue mucha paz. Fue un gran, gran recordatorio de eso de que, de, de que él ya no estaba ahí. Y si no estaba ahí, significaba que había un gran propósito, pues, y él ya iba a venir. Y, y si viene, es, es, es porque definitivamente lo que se marcó en esa tierra, pues, es, es grande, ¿verdad? Entonces, no sé, nada más eso como un gran recordatorio. Justamente, pues, la familia experimentó algunas otras cosas y eso fue también como, en el mismo momento, es, eh, entre hablar, eh, en otros idiomas y, y todo eso, si lo, si lo empezamos a experimentar ya, ya como familia, ¿verdad? Y creo que eso es lo más importante. Que eso es bueno. Eh, pues, es una experiencia que si me la hubieran contado no la creería, ¿verdad? Porque, el hecho de ir a visitar la tumba de tu mamá, te conmueve. Ir a visitar la tumba de un ser querido te conmueve, pero ir a visitar la tumba del maestro, es, es conmovedor. Yo no lloré, sería una mentira. Pero me sentí tan conmovido. Vi a mi esposa, que se quebrantó, miraba, miraba a mucha gente ahí también en el lugar. Que se le salían lágrimas y todo y, yo creo que visitar la tumba del maestro es muy especial. Pero lo que más mi alegría me dio, es de que la tumba está vacía. Porque él vive y reina por eternamente, así que, miren. Mi consejo a muchos que puedan hacerlo, es que vengan a visitar Israel. Y caminar por los caminos, por las callejuelas, por los lugares en el camino del maestro y todos sus discípulos, es algo hermoso. Yo sé, es una experiencia que, si algún día me llamara el Señor a su presencia, voy en paz. He venido a Israel. Visite la tumba del maestro. Muchas gracias. Mi experiencia fue, de que cuando llegué, quizá iba como bastante acelerada, como que, hasta cierto punto, un poco disgustada. Entonces, entré como, como a la ligera en el lugar y yo quería que fuera especial. Y dije, bueno, de repente ya, ya la arruiné, porque ya vengo sintiéndome así. Y pasamos bastante rápido hacia la tumba, ¿verdad? Entonces, entramos y como que fue bonito y todo, pero fue bien rápido. Y era como alguien está ahí diciendo, bueno, ya es tiempo, muchas gracias. Ya pueden salir, porque hay mucha gente esperando. Y entonces, bueno, luego de eso, dije, bueno, ya pasó y no sentí nada. Dije yo, ¿verdad? Y ahí estaba la tumba. Y luego Angie, nuestra guía, llamó a un guía del jardín que habla español, a una señora. Ella nos dio como otra vez el recorrido, lo volvimos a hacer, pero ya bien. Ya nos explicó así como a detalle. Fuimos con pausas e hicimos la Santa Cena, reflexionamos. Y había gente ahí predicando. Por ejemplo, de Brasil había un pastor con su gente en un espacio predicándoles y todo. Y qué bonito, decía yo, yo quisiera como algo así. Luego avanzamos un poco más hacia la tumba, cerca de la tumba. Y había un grupo de gente de no sé dónde, de Taiwán, no sé si eran filipinos, no sé. Pero ellos estaban empezando como a adorar. No sé si en ese momento estaban ya adorando, yo no me recuerdo la verdad. Pero ya había gente que había estado como adorando. Pero lo que quiero llegar es que cuando volvimos a entrar por segunda vez a la tumba, cesó la gente de llegar hacia la tumba. Literalmente quedó solo para nosotros. Fue como raro. Y entramos. Y entramos. Incluso la persona que estaba cuidando como la puerta, que dice, ya, ya es tiempo, se fue. Nos dejó solos. Y estábamos hablando y de repente todo se quedó callado. Todos nos quedamos en silencio. Y fue como empecé a sentir algo demasiado especial. Así, no sé, un silencio. Que yo ahorita solo veo los videos que grabamos y todo, o lo que hay. Y es como que mi corazón se volvió a encender eso. Y me recuerdo que empezó a sonar. Y mi papá dijo, ponga una alabanza. Dijo, para que oráramos juntos. Y le dije, no, no, no. Porque empecé a escuchar al fondo adorar a ese grupo de gente de Taiwán o no sé de dónde. Y empezamos a sentir algo. No sé, yo empecé a sentir como que sentía una atmósfera demasiado especial. Mi corazón lo sentía como que se me iba a salir así de... No de que me palpitara, sino como que se hinchaba. No sé cómo decirles. Pasaron cosas sobrenaturales ahí. Mi mamá experimentó al Espíritu Santo. Y yo solo lloraba. Yo sentía como el amor de Dios. Solo sentía como su amor así, full, full, full. Y fue demasiado lindo, especial. Y creo que valió toda la pena hacerlo nuevamente. Y que Dios nos regalara. Porque literal fue un regalo de que en ese momento la gente no llegara. Que nadie llegara a hacer cola. Que nos dejaran un buen espacio a nosotros para poder fluir. Para poder orar, para poder llorar. Y saber que no estaba ahí Jesús muerto. Porque Él ya resucitó. Y eso lo tenemos claro. Pero yo sé que donde Jesús estuvo siempre va a haber un portal al cielo abierto. Porque es Jesús, ¿verdad? Es el mismo Dios. Entonces hay un portal abierto donde Él estuvo. Y Él estuvo ahí. Entonces se sentía como ángeles podían subir y bajar. Y llenarnos el de su presencia. Entonces fue una experiencia demasiado linda. Que le recomiendo a todo el mundo. Y que sé que nunca se nos va a olvidar. Y por eso también estoy grabando estos videos. Para que siempre los recordemos. Y demasiado especial, amigos. Demasiado especial. Un saludo. Y 거의 seguido. Ahora sí.